Que enfrentan a diario muchos problemas para llevar alimento a su boca, a su casa, a sus familias. Desafortunadamente hoy la economía nos está pegando muy fuerte, muy duro. Y algo que es real, y que su servidor también lo vivimos, es que cuando vamos a la tienda, el dinero alcanza cada vez para menos.